Música Allá sobre las alturas del alquiplano ancestral Desde el fondo de los siglos la llama es su alteza real Llama, la llama, llama, que llama es como se llama Llama, la llama, llama, que llama es como se llama Llama, la llama, llama, que llama es como se llama Llama, la llama, llama, que llama es como se llama Amén. Amén. A los collas de la puna nunca les puede faltar su charanguito, su quena y chicha para bailar. Llámala, llama, llama, que llama es como se llama. Llámala, llama, llama, que llama es como se llama. Llámala, 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 llama, que llama es como se llama. Dicen que cuando llueve calma el viento Y cuando sopla del sur trae el buen tiempo Dicen que en el invierno no pasa nada Pero cuando aparece no queda nada Pero igual, igual, igual no te confíes Pero igual, igual, igual no te confíes Viento que vienes del norte que mi casa soporte Viento que vienes del este que no nos moleste Viento que vienes del sur que te mora Viento que vienes del oeste que poco nos cueste Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada Pero igual, 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 igual no te confíes Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada Sopla el viento, fuera el techo, no me importa nada